¡Suscríbete al canal! Y varios equipos han venido a competir, a tratar de llevarse la copa y otros vienen a participar y eso nos da mucho gusto de esos equipos que a veces llevan la derrota, sin embargo aquí nadie pierde. Todos han salido triunfadores por estar instalados aquí en la capital del país y pertenecer a este gran evento que naciera ya por 2003. La primera edición se llevó en Austria, ha viajado por muchos países y ahora afortunadamente le toca suelo nacional mexicano. El escenario, el Zócalo Capitalino, el centro histórico de la Ciudad de México. Todo listo para que vayamos a este partido entonces entre Marruecos contra Grecia. Vamos a tomarlo eso como un partido así, más que un partido algo amistoso, una reunión de fútbol. Y el primer gol está cayendo de la escuadra de Grecia. Los herénicos que han mostrado cosas muy interesantes ahí con jugadores como Latif que anotó este gol. También con Alex número 6, Mohamed, Rachman número 8, con Aristos Barbas y el guardameta de origen mexicano que ha tomado también parte en la escuadra griega. El partido que ha sido llevado, ya decíamos, bajo ese concepto de amistad simplemente, amistoso. Incluso vemos chicas por parte de la escuadra de Marruecos. Y eso será, por supuesto, trabajando mucho con Fair Play de la escuadra de Grecia. Que estará únicamente así, sobando la pelota. Tomando este partido como una preparación sin faltar al respeto, por supuesto, al equipo de los marroquíes. Y las marroquíes, hay dos chicas, dos damas, aquí en este rectángulo del fútbol. La lluvia que azotó la Ciudad de México dañó ligeramente los campos de fuego, pero ya estos están secando. Empezó la jornada con muchos resbalones en los tres campos que están instalados aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Pero bueno, la pelota rueda para ambos bandos. Ahí está la escuadra de Marruecos, buscando, sin embargo, viene Latif y el segundo gol. Y hemos platicado esto, amigos de UNO TV, que esto es una convivencia nada más de fútbol. De jóvenes que han salido avante en su vida personal. Una vida oscura y de repente salió la luz para ellos y para ellas también. Y el fútbol los ha cogido para estar aquí, en esta Humboldt World Cup. Décima edición. La undécima será en Polonia el próximo año. Grecia y con la posibilidad de llegar, está buscando ya Alex. Hay dos damas del conjunto marroquí buscando. Viene Latif, número 10, a guardar la pelota. Y atrás está simplemente su compañero para ayudar, sin entrar de forma violenta, un contacto. Y aquí está para Marruecos, el equipo de los marroquíes. Allá sustitución rápidamente para la escuadra que viste en verde y en negro. La escuadra de Marruecos, del norte de África. Jugadores que vienen a divertirse más que otra cosa, a conocer a otros jóvenes de otros países que han sufrido lo mismo. Y viene Latif, la guarda, número 10. Y Guzmán, decíamos, es el portero que ha venido regularmente trabajando con la escuadra de Grecia. Guzmán, de origen mexicano, nacido en Chihuahua. Sin embargo, hoy uno se encuentra con el equipo que viste en azul, el conjunto helénico. Marruecos, aquí con la posibilidad, veremos. Tendrán que aprovechar si se le presenta una o dos. Aprovecharlas. El disparo viene atrás, seguramente abriendo el compás. Grecia, así de primera, tratando de mandar la pelota otra vez a las redes. No se entrega demasiado la escuadra de Grecia, es decir, no se forza demasiado la máquina. Simplemente tocando la pelota, tratando que el tiempo transcurra. Y terminar con este compromiso, que es así un compromiso amistoso totalmente. Aquí viene esta chica, Marroquí. Da muchísimo gusto, reitero, esa situación particular. Espero que usted comparta la opinión de un servidor amigo de 1TV. El verde de equipos mixtos. Se ve el respeto totalmente a las damas. Y haciendo de esto totalmente el first play. Pocas prácticamente contadas en una tarjeta roja. Algunas tarjetas azules que significan quien la recibe se va a la congeladora un par de minutos. Atrás del guardametas, soltando la pelota que va exactamente a la cámara principal de 1TV. Y aprovechando para agradecer a toda unidad de profesionales de 1TV el magnífico trabajo que están llevando día a día de esa jornada de fútbol. Y el evento termina el próximo domingo 14. Por ser la invitación para que esté con nosotros, que venga con la familia a disfrutar del fútbol de la Hummers World Cup. Hay juegos interactivos para que los chamacos parten el balón. Hay porterías. Incluso en una zona de práctica de boxeo, en fin. El ambiente es sabroso, el clima es sabroso. Mientras no llueva esto es estupendo así. El sol se esconde momentáneamente. El capitán de Marruecos ahora. Ya están tres caballeros, cuatro con el guardameta por supuesto de Marruecos. Salen las damas que han tenido participación. Y es eso. La palabra es esa, participación. Marruecos ataca. Viene el guardameta, alcanza a escupir la pelota. Y otra vez el guardameta está chicando. Muy bien, la llegada número 10 de Marruecos. Atrás marcando, metiendo el cuerpo ahora al griego. Recargando de forma lícita. Ahí la pide Latif con la busca, mejor dicho, número 10 de los heléricos. La entrada por abajo. No hay falta, dice el árbitro. Latif, atrás. Haciendo jugar ahora con Birbas. Latif para Birbas. Se ve por la derecha ya Alex, número 6. Birbas otra vez controla la pelota. Le da espacio, marcador. No es dado por cero. Puede ir más abultado, pero ahí respeto. No se va con todo. Aquí está una anotación más del conjunto griego. El tercero sobre Marruecos. El capitán de los marroquíes. Aparece y el número 7 ingresa a este campo de juego de la escuadra de Grecia. Soplando el viento sabroso es algo rico para los jugadores. Que sople el viento. Que lo refresque. Muchos equipos vienen del nivel del mar. Y estar jugando a más de 2.000 metros. Vaya que pesan. En serio, sin embargo, ya algunos se han aclimatado. Incluso los horarios que son importantes. Muchos factores. Pero eso queda atrás. Simplemente están disfrutando de esa fiesta deportiva del fútbol. El disparo bien que está haciendo. Lo intenta. Número 8 de la escuadra de Marruecos. No va a la portería. 3 por 0 todavía. 6 minutos con 10 segundos ahora de la primera mitad. Habrá muchas emociones si usted está cerca del Zócalo Capitalino. Venga. Así está la entrada totalmente gratuita. Para que venga con toda la familia, con los amigos. Los compañeros de oficina. Si es que les permite ni chance, por supuesto. Y disfrutar de estos días de fútbol. El disparo cruzado. Se va a un lado en la portería de Grecia. Incluso hay 2.10 en camisetas de Grecia. Y son detalles que pasan a segundo término. Aquí no importa tanto saber los nombres incluso, sino quiénes son como personas. El disparo muy por encima. Ya el árbitro había señalado que es para la escuadra helérica de Grecia. Entrando a recta final de la primera parte. 3 por 0 el marcador para Grecia en este primer tiempo. Inició la escuadra de Noráfrica con dos chicas. Una ya todavía con su característica. Burka. Y las puertas se abren, cómo no, a las damas, a los jóvenes. No importa, simplemente participando en la Homeless World Cup. Aquí habrá un disparo en favor de los heléricos. Apresa a ser el número 7 frente al cancerbero de Marruecos. Los últimos instantes, pues es la última jugada de ese primer tiempo. La hace personal, silbatazo. Se termina el primer tiempo el marcador. Tres goles por cero. Grecia sobre Marruecos. Ayer un aguacero tremendo que cayó en el centro histórico. Eso dañó de alguna forma el campo de juego o los campos. Son tres campos. El campo principal. Estamos instalados y narrando con mucho gusto el campo número 2. Y también se encuentra el campo número 3. Esa actividad en los tres frentes rola las elecciones. Un mosaico bellísimo multicolor de lenguajes diversos, de formas de entenderse, de charlar y de disfrutar de todos los elementos de más de 50 países que están instalados aquí en la Ciudad de México. Es tan solo un minuto, 60 segundos. No se ocupan los equipos para refrescarse. Incluso entre los otros se encuentra el guardameta Guzmán, que había visto acción las jornadas anteriores representando a Grecia, aunque él nació el estado más grande de México. Grande en cuanto a territorio. El bello Chihuahua ya ingresa al terreno del juego. El sol aparece otra vez y aquí están los griegos. Esperando únicamente la incorporación al terreno de la escuadra de Noráfrica. Marruecos, y aquí está. Ya por la selección mexicana, por la mañana, tanto la rama femenil como varonil ganaron sus respectivos partidos. Más tarde verán acción también en este escenario. Y el público asistiendo en gran cantidad. De verdad, nos da mucho gusto esto. Soló la ocarina. Vamos a la acción del segundo tiempo. Grecia en azul frente a Marruecos. En verde y negro. Aquí están los marroquíes tratando de salir jugando desde el sector defensivo. Los helénicos atrás cubriendo. Hay cambios constantes en el juego que estamos viendo en este partido. Despeja rápidamente el cancerbero. La tiene ya a Grecia. Tocando la pelota sin cortito, cubriendo el esférico. Abriendo por la izquierda, guardándola de gajos. Balón del número cinco. Balón oficial de la Hummers World Cup. Que ha viajado a diferentes países. Sumando a millones y millones de jóvenes en situación de calle. Y estos jóvenes que vemos aquí en pantalla de UNO TV simplemente son jóvenes que ya han salido. Se han rehabilitado perfectamente bien, tanto física como moral y mentalmente. Es lo más destacable, lo más importante de ese torneo que ha tenido un llamado importante a muchos países del orden. Grecia con el esférico. Tocando, sobando la pelota. No se desespera. Quiere que pase el tiempo. Evitar alguna lesión. Cumplir con el compromiso. Sabiendo que ese partido, vamos a llamarlo así, es ganable. Es el concepto que utilizamos en el deporte a veces cuando un deportista tiene un rival enfrente. Es ganable y es ganable. Pero con eso hay que respetar al rival. Aquí está el disparo, el balotazo atrás del guardameta de Marruecos. Cediendo que la pelota se va al rincón en favor de la escuadra helénica. Ya hay cambios de Marruecos. Ingresa otra chica más. Está en sector defensivo. Balón muy por arriba. La pelota sale. Será para la escuadra que dice el azul. Los griegos. Y otra sustitución rápidamente. Así que otra chica más. Ingresa al terreno de juego. Aquí lo interesante, amigos de 1TV, con todo respeto. Veremos cuántas veces las chicas de Marruecos tocan la pelota. Lo cierto es que se divierten. Una cancha bellísima. Es una mesa de billar, aunque es un tanto pesada. Más el agua, caray, lo hace así complicado. Ahí está la chica. Y sí, señor, gol. Y hay que cantarlo con mucha alegría. Ahí está finalmente el gol de Grecia. Y esta dama está anotando. Nos da mucho gusto, en particular, de que se hagan presente. Tal mujer es la parte más importante del mundo. No hay duda alguna. Grecia atrás. Se dispara como viene la parte interna del pie derecho. El contrarremate. El guardabeta. Y ahí está el pase de un servidor. Alcanzamos a esquivar. Los camarofos siempre al pie del cañón. Para dar las mejores tomas. Y toda la gente que está dirigiendo cámaras. Haciéndolo más que profesionales. Metiendo el cuerpo al conjunto de Grecia. Cubriendo la pelota. No hay falta. Dice el árbitro. Sale el conjunto de los celéricos. Rebotada la pelota hacia atrás. Ahora Marruecos. El propio sector. Pues ya Marruecos se lo toma. Cada dos tres por uno. Yo creo que la mejor manera de respetar al rival es ahora meter los que se puedan. Vamos a ver la repetición que les parece la reiteración. Así está punteando la pelota. Perfectamente. Esta chica Marruecos. Y otra chica tiene la pelota en el sector defensivo. La está jugando. La arriesga ligeramente. El remate va dócil a las manos. El cancerber que levanta la pelota rápidamente. Ahí está. Vean ustedes cómo se respeta la chica que va por la pelota. Sin embargo. Ahí el herénico tocando. Talonazo. Bien. Ahora jugando aquí para Alex. Número seis. Y toca ahora para Dimitri. El disparo que va por encima. Desviado del Borraveta. Será para la escuadra de Grecia. Desde el rincón de la izquierda. Se apresa a hacerlo. Viene ya por la pelota. Ahora el número cuatro. No hace forma arrasante como tiene que ser. Ahí está Dimitri. Jugando con Alex. Y ahora está Birbas. La chica que sutilmente busca la pelota. Acción del segundo tiempo. El marcador. Tres goles por uno. Grecia sobre Marruecos. Y ahora Marruecos tiene una posibilidad. Un tiro libre en directo. Vamos a ver si es a dos toques lo que tiene la escuadra de Marruecos. La chica tiene que regresar. Dentro alto. Y es un shootout. Así que puede acercarse Marruecos. Aquí viene ese matazo. Adelanta. La pelota no alcanza ahí en las redes. Se va la oportunidad para los marroquíes. Grecia desde atrás. Y ahí va con Alex. Regresa otra vez Latif número 10. Aquí está Alex. Cubre la pelota. La pide Latif. Ese tiene la de Gajos. Le llega por abajo con mucha fortaleza. Pero limpia la pelota el marroquí. Que tiene otra vez la posibilidad del disparo a primer posto. El Guaraveta alcanza ahí. Y el Guaraveta no tiene que salir. Si no, marcan falta. Ya está Pirpa de Marruecos. Mejor dicho de Grecia. Esta es la TIF. Color interesante. Un muchacho del cabo esbelto. Pero que tiene buen tiro de media distancia. La TIF lo hemos visto ya en jornadas anteriores para Grecia. Barreco. Ven ustedes ordenando la chica. Que se va hacia el costado a la derecha. La tiene ahora la escuadra norafricana. La TIF le pega de pierna izquierda. Y la jugada disparada a Marruecos. Cuidado. Le golpea con mucha fortaleza a su compañera. Número 7. El disparo. Viene el cancerbero atrás. Atajando la pelota. Ahora Marruecos. No alcanza a controlar. Se recargaba Alex. Y lo bello que hemos visto es ese famoso. Y mil llamadas veces el frail place. Sin embargo, cuantas veces sea necesario. Hay que mencionarlo porque es lo hermoso de ese deporte. El respeto. Es cierto. Pelear la pelota de forma lícita, limpia. Ya se apresta a Dinamarca para entrar en acción más adelante. Así que Dinamarca viene a continuación en este campo número 2. El Zócalo Capitalino. El Sol aparece. Pegando de lleno. Cayendo a plomo en el Zócalo Capitalino. Grecia. Aquí con Alex. La TIF la tiene ahora. Limpiando hacia atrás. Guardameta. Únicamente la ve con la mirada. No puede abandonar su zona. De cancerbero. De portero. Del cuidador. Está teniendo el partido. Tres goles por uno. El marcador pudo haber sido más abultado. Sin embargo, el respeto mutuo. Y el respeto de los griegos sobre los marroquíes. Donde incluso dos chicas han participado. Marcador final. Tres por uno. La victoria para Grecia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!